¿Cómo están? ¿Cómo están la Gustava Madero? ¿Cómo están las jefas de la Gustava Madero? Ahí está claro quién manda a quién la hagan, ¿verdad? Bien hecho. Bueno, me da mucho gusto verlos de verdad, de todo corazón. Muchas gracias por regalarnos esta oportunidad de venir a saludarles. Venimos acá hasta la Nueva Azacualco porque sabemos que aquí va a ganar el frente. Sabemos que aquí en Gustava Madero y aquí en la Ciudad de México va a ganar el frente. Con su apoyo me voy a convertir en la próxima jefa de gobierno de esta ciudad. Y justo, justo por eso vengo, porque sé que aquí están trabajando fuerte, porque hay datos que nos dicen que si hoy fuera la elección en la Gustava Madero, díganme quién sería la nueva alcaldesa de la Gustava Madero. ¡Nora, Nora, 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 Nora! ¡Nora, Nora, 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 Nora! Así es, los números dicen que si hoy fuera la elección no hay duda que Nora sería nuestra alcaldesa aquí en Gustava Madero. Eso es consecuencia del trabajo de este equipo que ha encabezado Víctor Hugo Lobo a lo largo de todo este tiempo, haciendo equipo con todos nuestros hombres y todas estas mujeres. Bueno, yo vengo a verlos para decirles que es muy importante que nos organicemos para estos próximos 32 días que nos quedan de campaña. Y les quiero decir, porque es muy importante que ustedes sepan para qué queremos ganar la jefatura de gobierno, porque no hay duda que lo vamos a hacer. Ya lo dijo César que me acaba de presentar, a mí no me digan que no se puede, porque yo les demuestro que claro que sí se puede. Todo lo que nos han dicho que no se puede, siempre, siempre se ha podido. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Miren, les voy a hacer, les voy a hacer un recuentito nada más. A mí me dijeron, porque acuérdense que yo igual que muchas y muchos de ustedes, yo también empecé desde abajo. Y cuando a mí me dijeron, cuando tenía yo 15 años, me dijeron que no iba a ir a la escuela, que no se puede porque tú eres mujer, porque no hay dinero y porque no hay manera de que vayas a la escuela. Yo les dije, ¿cómo de que no se puede? Me puse a trabajar desde los 15 años para ayudar en la casa, para pagar mis estudios, y terminé mi carrera como abogada y además como maestra en administración pública. ¿No se puede o sí se puede? ¡Sí se puede! Bueno, luego yo quise entrar a la política y me dijeron, ni lo intentes, no se puede. Las mujeres en política no la hacen, no te va a ir bien. ¿Y qué les cuento? Que no me digan que no se puede porque aquí estamos. Tres veces integrante de gabinetes de izquierda, cuatro veces legisladora, senadora de la república, presidenta del PRD en la ciudad, presidenta del PRD nacional y voy a ser la próxima jefa de gobierno de esta ciudad. ¿Se puede o no se puede? ¡Sí se puede! Bueno, todo esto que sí se puede se logra con dos cosas muy importantes. Deseándolo de corazón. Y yo deseo de corazón llegar a la jefatura de gobierno por una razón muy importante. Porque yo he podido salir adelante en esta ciudad y esta ciudad me ha dado la oportunidad de crecer, de sacar adelante a mi familia y yo tengo el compromiso de devolverle eso a la gente de esta ciudad. Yo quiero trabajar para que la gente de la Gustavo Amadero pueda salir adelante y puedan sacar adelante a su familia. Porque esta es una tierra de hombres y mujeres trabajadores. Tenemos que sacar adelante a nuestra ciudad y tenemos que sacar adelante a nuestro país. Y les voy a decir cómo lo vamos a hacer. Lo que hoy más le preocupa a la gente, lo que hoy más nos enoja y nos duele es la inseguridad. ¿No es cierto? ¡Sí! ¿Verdad que eso es lo que más nos pega a todos? ¡Sí! Pues es ahí donde tenemos que trabajar fuerte. Vamos a ganarle la batalla a la inseguridad. Vamos a ganarle la batalla a la delincuencia. Y la única forma de hacerlo está muy clara. Tenemos que trabajar para poder sacar adelante a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Sí vamos a ganar la batalla con más policías, con patrullas, con cámaras, con capacitación, con mejores sueldos a los policías. Pero lo más importante, vamos a ganar esta batalla teniendo a los niños y a los jóvenes en la escuela. Cuando a mí me preguntan cómo le vamos a ganar a la inseguridad, yo lo digo de manera muy clara. Con tres cosas le vamos a ganar a la inseguridad. Con educación, con educación y con educación. ¿Están de acuerdo? ¡Sí! ¿Verdad que es solo con educación que lo vamos a lograr? ¡Sí! Bueno, y ahora les voy a decir cómo lo vamos a hacer y necesito que me ayuden para que estos 32 días pasemos la voz y toda la gente se entere por qué es con el Frente, por qué es con Alejandra Barrales, con Nora, con Giancarlo, con quien vamos a sacar adelante a esta ciudad y a esta delegación. Miren, vamos a trabajar porque en esta ciudad hay un millón de hogares encabezados por jefas de familia. ¿Aquí cuántas son jefas de familia? ¡Todas! ¡Todas! ¡Parece que es requisito o qué! ¿No, verdad? Bueno, les voy a decir qué significa una jefa de familia. Una jefa de familia es la que saca adelante a su hogar, es la que saca adelante a sus hijos, con marido o sin marido, es la que trabaja para llevar el dinero a la casa. ¿Aquí están esas jefas de familia? ¡Sí! ¿Sí, verdad? Bueno, pues necesitamos que esas jefas de familia tengan apoyo. Por eso yo le voy a dejar esta tarjeta a Nora, a Víctor Hugo, a Giancarlo, para que le entreguen esta tarjeta a las jefas de familia de Gustavo Amadero. Necesito que me ayuden a encontrar a estas jefas de familia. Ese apoyo sí se ve, ese apoyo sí se ve, ese apoyo sí se ve, ese apoyo sí se ve. Ya verán, ya verán que va, que se va a notar ese apoyo. Y ese apoyo se va a notar teniendo a los hijos en la escuela. Porque las que van a tener esta tarjeta, las que quieran esta tarjeta, se van a comprometer a varias cosas. La primera y la más importante, se van a comprometer a mandar a los hijos a la escuela. Porque en esta ciudad yo me encuentro a muchos niños de 8, 9 años que no van a la escuela. Y cuando pregunto por qué no van a la escuela, me dan unas respuestas que de verdad dan mucho coraje. Me entero que no van a la escuela porque perdieron el acta de nacimiento, la boleta, se les pasó la fecha de inscripción. O a veces me dicen que el niño ya no quiere ir a la escuela. ¿Ustedes les parecen justo estas respuestas? ¿Verdad que no? Bueno, necesitamos que todos los niños vayan a la escuela. Ese es el principal compromiso. Y ahí les va otro compromiso para las que van a tener esta tarjeta. Yo sé que en esta delegación es donde más apoyo ha habido para tener espacios para hacer deporte, para hacer cultura. Y ahí necesitamos que las jefas se comprometan a llevar a los niños y a los jóvenes. Y yo, como jefa de gobierno, me comprometo a tener promotores deportivos y a tener promotores culturales. Eso vamos a hacer para que los niños estén lejos de las adicciones. Es la única manera en la que lo vamos a lograr. Entonces, necesitamos ese compromiso. Y algo muy importante, el compromiso también es a que no haya niños abandonados en esta ciudad. Así que pásenle la voz a los papás que les gusta tener muchos hijos, porque ahora sí los van a mantener. De eso nos vamos a encargar. ¿Están de acuerdo? ¡Sí! Bueno, y otra cosa muy importante. Vamos a empezar a entregar esta tarjeta. Y cuando yo llegue a la jefatura, esta tarjeta va a significar 2.500 pesos mensuales para las jefas de familia. Esta se la vamos a dejar al equipo de Nora, de Víctor Hugo, para que nos ayuden a entregárselas a ustedes. ¡Vale! 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 Muchas gracias. ¡Vale! 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 Bueno, y ahí les va otro tema que también es muy importante, hablando de educación para ganar la batalla. En esta ciudad está identificado en qué momento los jóvenes abandonan más la escuela, la preparatoria. Y adivinen por qué abandonan la escuela. ¿Por qué creen ustedes? Por dinero. Porque no les alcanza para la escuela, para el transporte. 30% del presupuesto de la familia se va en el transporte. Y yo, ya se los dije, vengo desde abajo y sé lo que significa levantarse una mañana y tener que decidir si desayunas o si tomas el camión para ir a la escuela o a trabajar. Y yo no quiero que los jóvenes de esta ciudad vivan de esa manera. Por eso, voy a dejarles esta tarjeta para que me ayuden a identificar dónde están los estudiantes de preparatoria y de universidad de la Gustavo Amadeo. Esta tarjeta se llama tarjeta llave. Y esta tarjeta llave de la ciudad se la vamos a dar a los chavos que van a la prepa y a la universidad. Que sea, no importa que sea una escuela pública o una escuela particular. Esta es para que no dejen de estudiar. Y cuando tengan esta tarjeta... ¡Este apoyo sí se ven! ¡Este apoyo sí se ven! Esta tarjeta... Cuando tengan esta tarjeta los jóvenes, hay que decirles que cuando Alejandra Barrales llegue a la jefatura, esta tarjeta va a significar transporte gratuito para todos los de prepa y de universidad. Van a poder utilizar el metro, el metrobús, van a poder utilizar toda la red de autobuses y van a utilizar el transporte que vamos a traer nuevo para la Gustavo Amadeo, el metroférico. Es ese transporte que va por arriba porque ya nada más en el cielo es donde no hay tráfico. Así que nos vamos a traer el metroférico para la Gustavo Amadeo. ¡Este apoyo sí se ven! ¡Este apoyo sí se ven! ¡Este apoyo sí se ven! Bueno, les quiero decir, para concluir, les dije que se requieren dos cosas para lograr lo que uno se propone. Y ya les dije por qué lo deseo y por qué quiero llegar a la jefatura. ¿Qué voy a hacer en la jefatura? Y segundo, pero muy importante, para alcanzar lo que uno se propone, necesitamos trabajar duro, trabajar fuerte. Y por eso hoy les quiero pedir, amigas, amigos, que me ayuden para ganar con muchos votos esta elección. Yo sé que voy a ganar, pero quiero ganar con mucha fuerza y con muchos votos porque lo necesitamos. Vamos a ganar y necesitamos ganar con muchos votos porque sacar adelante a esta ciudad es un reto muy grande. Y lo mejor que nos puede pasar a los que vamos a gobernar esta ciudad es saber que tenemos el apoyo de todas y de todos ustedes. Es la única forma de sacar adelante a la ciudad. Así que les quiero pedir que vayamos con fuerza, 32 días para ir a caminar en toda la delegación, hablar con la familia, los amigos, los conocidos, dentro y fuera de la delegación. Porque ustedes pueden estar seguros y se los digo viéndolos de frente. Yo sé que la gente está harta, sé que la gente está cansada, que la gente está hasta el gorro de que les estén quedando mal. Y nosotros vamos a cambiar esa forma de relacionarse entre ciudadanos y gobierno. Y lo vamos a hacer porque no podemos permitir que los que no le han cumplido a la gente vengan a gobernar en esta delegación. Porque hoy hay gente que está viviendo un doble agravio. ¿Y a qué me refiero con un doble agravio? Una doble agresión. Ustedes saben muy bien que aquí se vivió una tragedia muy lamentable. Algo que duele. Y duele porque hay que ponerse en el lugar de los papás. A mí me han criticado porque he levantado la voz por esas familias. Y me han dicho que cómo me atrevo a decirles en campaña lo que hicieron. ¿Saben por qué me atrevo? Primero porque soy mamá, porque soy madre y me pongo en el lugar de los que perdieron a sus hijos. Y también, claro que vamos a hacer justicia. Justicia, justicia, justicia. Y también vamos a hacer justicia porque vamos a enviar un mensaje muy fuerte. En esta ciudad, la vida de todos tiene valor. Pero sobre todo cuando se trata de niños y jóvenes. Nosotros vamos a cuidar a la gente. Y no podemos permitir que se mande un mensaje de que no importa que sucedan tragedias y no va a haber consecuencias. Yo lo digo con claridad. Yo vengo a cuidar a la gente de esta ciudad. Y en mi equipo, quien gobierne conmigo, le tiene que cumplir a la gente. Aquí no va a haber perdón y no va a haber olvido. Para que quede claro, vamos a trabajar y por eso le vamos a decir no a los que ya le fallaron a la gente de esta ciudad. Le vamos a decir no al que tuvo la responsabilidad más grande del impacto del News Diván. Y ustedes saben muy bien cómo se llama. Así que vamos a cerrarle la puerta. No va a pasar. Fuera, efectivamente. Fuera, fuera, fuera. Y bien dicen, bien dicen que solitos se juntan. Porque la candidata de Morena tiene un caso exactamente igual. Dejó víctimas, dejó gente afectada y hoy le quieren dar la vuelta a la página como si se tratara de alguien que perdió un coche o perdió una casa. No se trata de eso. Se trata de gente que perdió lo más importante que alguien puede tener, que es un hijo o una hija. Y no lo vamos a permitir. Así que hay que trabajar fuerte porque eso no se puede volver a repetir en la Ciudad de México. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, les quiero pedir, amigas y amigos, vamos a cerrar fuerte. 30 días de trabajo ininterrumpido. Y cuando gana Alejandra Barrales, va a ganar la gente de la Gustavo Amadero. ¡Que viva el Frente! ¡Que vivan las mujeres de la Gustavo Amadero! ¡Que vivan las jefas! ¡Que viva Nora Arias! ¡Que viva Víctor Hugo Lobo! ¡Muchas gracias y a trabajar con fuerza! ¡Que Dios los bendiga a todos! ¡Gracias! ¡Nos vemos la próxima! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!